Si algún día en cualquier parte Hoy oyes tú decir su nombre Vete hacia allí Y sin dudar Pregunta si es que es ella ¿Y dónde está? Ha volado como un sueño Y en la noche yo la siento Oigo su voz Quiere volver Un día nos perdimos No sé por qué Y yo ahora comprendo Por qué dentro de mí Todo me sonreía Porque aquello Porque aquello Sin duda Era el amor Y si alguno De vosotros Escucháis Decir su nombre Venir a mí Corriendo a mí Se llama María Se llama María 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 María